Mini Pinochito Hasta mi vida, hasta el panteón Porque esto es Hijo Y yo me voy a llevar esto hasta la tumba Gracias a la loca panteón Se lo debo Porque eres agente Soy lo que soy Como he dicho, salir de esa jaula Esta gente muy lastimado Pero no quiero en el tabique Lo tengo desviado Yo puedo dar un mensaje Matinitro ¿Estás en el consejo? No importa que seas del consejo Yo también soy profesional ¡Demus! Quiero tu cabellera ¿Lo que más? De Tomás y comparé El Pinochito No se deja Y un saludo Para el barrio de la Merced ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!